Ah, sí, ok. Para mi amigo Gil García, que nos pidió el temita de Marc Anthony, el tema se llama, nada más y nada menos, ¿qué precio? ¿Qué precio tiene el cielo? El Marc Anthony. ¿Ya conocieron a su ruca? Ah, fue rebuena, ¿verdad? A J-Lo. Me acuerdo cuando los vi en el auditorio, no, perdón, en el Palacio de los Deportes, que llevó ahí a mi novia Jennifer López y que le cantó esta canción, ¿qué precio tiene el cielo? Ah, ahí va. ¿Cómo es que te amo así, sin tanto sufrimiento? ¿Cómo es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo? Y es que te he dado todo y nada es suficiente, no porque me lo pides, sino porque faltan frenos al quererte. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga, que más que darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga, si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga, yo pago con mi alma sin temor a nada, yo te doy mi vida. Esta noche te doy, ya todo cuanto tengo, y no me doy abasto, tiendo a imaginar que un mundo yo te invento. Y desde aquí se ven, y desde aquí se ven, las nubes y los vientos, por eso aquí te traje, porque por lo pronto es todo lo que tengo. Y es que te he dado todo, y nada es suficiente, no porque me lo pides, sino porque faltan frenos al quererte. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga, que más que darte amor, yo quiero regalarte el azul de los días. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga, si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga, yo pago con mi alma sin temor a nada, yo te doy mi vida. Eternamente yo te inventaría, como estas tantas otras melodías, para no faltarte si te falta un día. ¿Qué precio tiene? Dime qué precio tiene, tiene. Quiero regalarte el azul de los días, la luna, los nubes, mi vida. ¿Qué precio tiene? Dime, dime qué precio tiene, tiene. Y es que te he dado de todo y nada es suficiente. ¿Qué precio tiene? Dime qué precio tiene, tiene. Oye, mamá, te lo voy a dar con mi alma, lo voy a pagar. ¡Chichín! ¡Oh, oh, mamá! ¡Oh, oh, mamá! ¡Qué melodía, qué melodía, alguien que me lo diga, alguien que me lo diga, que me lo diga. ¡Qué melodía, qué melodía, alguien que me lo diga, que me lo diga! ¡Qué melodía, qué melodía, alguien que me lo diga, que me lo diga! Bueno, pues para complacer a mi amigo, ahí estuvo el temita para Gil García.